El dominio español sobre el río de la Plata comienza a desvanecerse. Dos invasiones inglesas son rechazadas por Buenos Aires, pero dejan como resultado la caída de un virrey. ¡Que salga el virrey! Y la organización de los ciudadanos en milicias populares armadas. Solo faltaba un paso para animarse a reclamar la libertad de este suelo, y lo dio Napoleón, invadiendo España y encerrando a su rey, Fernando VII. En mayo de 1810, los criollos logran imponerse en un cabildo abierto y reemplazar al virrey Cisneros por una junta. Ahí estaban los que solo querían una cuota del poder español, pero también había otros que querían conducir a aquella revolución hacia un ideal de justicia y libertad. A estos no les iría demasiado bien. Mariano Moreno es envenenado en alta mar. Juan José Castelli es enviado a una misión militar suicida al Alto Perú. Cuando vuelve derrotado para enfrentar su vergonzoso juicio, muere por un cáncer de lengua. Manuel Belgrano lucharía hasta el final. Es derrotado en su campaña al Paraguay, lidera el heroico éxodo del pueblo jujeño, y obtiene los triunfos de Salta y Tucumán. Sin embargo, sería vencido finalmente en el Alto Perú. En Buenos Aires, el poder había pasado a manos de un triunvirato que le prohibiría usar la bandera celeste y blanca por temor a incomodar a las potencias del mundo. Con los vestigios del Ejército del Norte, Belgrano le entregará la posta al único hombre capaz de hacer que el sueño revolucionario no naufrague definitivamente, don José de San Martín. Estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Años después, en 1820, el creador de la bandera morirá pobre y olvidado. El gobierno de Buenos Aires ya estaba a cargo de un director supremo. Primero fue Posadas, después Salvear y finalmente Álvarez Tomás, quien convoca al postergado Congreso Tucumán. Ahí, congresales de todas las provincias se animan a declarar la independencia. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Pero ahora había que convertir aquella declaración en una realidad. Había que derrotar definitivamente a los españoles. Para eso se preparaba José de San Martín. Convencido de que era imposible derrotar a los realistas en las provincias del norte, comenzó a proyectar un plan perfecto y audaz para la liberación de América. A atacar al enemigo en Chile y desde ahí llegar por mar hasta Perú para atacarlo en el centro mismo de su poder. La más gloriosa aventura sudamericana está por comenzar. Fue cuando la Argentina parecía un sueño a punto de morir. Cuando aquel vertiginoso fervor de mayo comenzaba a oscurecerse. Un hombre avanzaba en silencio hacia el encuentro que cambiaría su vida y la de todos. Era el momento de decidir que enfrentaría a los enemigos más diversos, al imperio, a la traición y a su propio destino de héroe. Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América. Lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un bonaparte en cuanto a milicia, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Firme. Por aquel entonces el plan de San Martín parecía una utopía. Atacar a los españoles de Perú por mar desde Chile. Pero no lo va a hacer con el ejército del norte. Mirá cómo están estos muchachos. Y lo que pasa es que son los sobrevivientes de Picapuj y Ayuma. Sí, pero ¿con quién va a defender la frontera norte? En realidad San Martín organiza este ejército del norte. Se traslada a Córdoba de su vez a las autoridades centrales y deja a una persona de su absoluta confianza al frente de la frontera norte. Un tal Güemes. Güemes, Güemes. Me suena Güemes. Muchos dicen que Güemes fue el primer guerrillero. Y mirán que barrio paquete de Buenos Aires le pusieron un monumento. Sí, la verdad que no creo que mucha de la gente que pasa por acá sepa quién fue Güemes. Uno de los más grandes héroes de la independencia nacional. Y fíjate que empezó desde chiquito. A los 14 años participó en la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas. Al mando de un grupo de jinetes tomó un buque inglés, el Justín, que había quedado varado en una orilla. ¿Con la caballería tomaron un barco? Eso no se debe haber visto mucho, ¿no? Y otro milagro argentino, Mario. Lo que pasa es que el banco estaba cayendo en la orilla, ¿no? Pero lo cierto es que después de la Revolución de Mayo Güemes incorpora al ejército del norte que va hacia el Alto Perú. ¿Y después qué hace? Y bueno, un poco la tierra natal tira, ¿no? Entonces, nos vamos para Salta. Vamos para Salta. Güemes fue un asalto en 1814. Por su experiencia en militar se pone al frente de la resistencia a los realistas, organiza el pueblo, militariza la provincia y forma batallones de gauchos, que eran pequeñas partidas capaces de golpear y desaparecer rápidamente. Por eso se entiende lo del accionar guerrillero, pero... ¿Por qué eres un jornal? ¿Víctor, responde a tu pregunta? Felipe, ¿hace falta que estemos por estos pagos? Si querés saber lo que era sentir el asedio de la guerrilla de Güemes, sí. ¿Y si no queremos? Me parece que ya es demasiado tarde. Ahora empiezo a entender por qué funcionaba la estrategia de Güemes. Sí, vos entendés, pero los porteños desconfiaban mucho de Güemes y sus gauchos. Luis E. Purredón, que era el director supremo, ante las sospechas viajó a Salta. Pero quedó tan bien impresionado el coraje y la estrategia de los infernales que ascendió a Güemes a coronel mayor. ¿Y San Martín qué opinaba? Está totalmente de acuerdo con la decisión. Por eso le confía a Güemes la defensa de la frontera norte. Güemes y sus infernales rechazaron nueve invasiones españolas. En 1812, General Pío Tristán, desde Tupisa. En 1814, Brigadier Joaquín de la Pesuela. En 1817, Várezcal José de la Serna, desde Suipacha. En 1818, Pedro Antonio Lanieta, desde Uquía. En 1819, Lanieta otra vez. Y en ese mismo año, José María Valdés, desde Humahuaca. En 1820, el General Juan Ramírez Orozco. En 1821, Marguegui, desde León. Y también en ese año, Lanieta. Qué bueno estar a la civilización de vuelta. La verdad que el monte, como mínimo, me pareció tenebroso. Sí, pero no tanto como la actitud de unos sectores de la alta sociedad salteña. ¿Por qué? Mirá, Güemes fue electo gobernador en 1815. Uno de los primeros gobernadores selectos de las provincias unidas al Río de la Plata. Y como Buenos Aires no se molestaba a mandar los recursos al ejército del norte, Güemes tuvo que recurrir a un préstitos forzosos sobre esas altas sociedades salteñas, justamente, ¿no? Ah, les habrá caído bárbaro. Sí, sí, estaban chochos. Felices los tipos. Varios representantes de la oligarquía salteña huyeron a esconderse en los parteles enemigos. Fueron ellos los que guiaron a las fuerzas españolas, conducidas por José María Valdés, alias Barbarucho, un coronel salteño traidor que estaba a las órdenes del ejército realista. Barbarucho era un conocedor del terreno y, contando con el apoyo de los terratenientes locales, ocupó la ciudad de Salta en junio de 1821. Güemes se refugia en la casa de su hermana, Magdalena Güemes de Tejada, Macacha. ¡Federa al enemigo! ¡Marre! ¡Martín, tené cuidado! ¡No! Trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Gómez muere el 17 de junio de 1821, el pueblo de Salta en pleno concurre a su entierro en la capilla de Chamical. Un mes después, sus gauchos le rinden el mejor homenaje. Derrotan a los gruchos de Valdés y expulsan para siempre a los españoles de la provincia de Sal. ¿Y esto? Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. ¡Qué titular vergonzoso! Entonces San Martín lo deja Güemes y se va a... Primero a Córdoba, donde termina su plan. Ir a ella a Mendoza para asumir como gobernador de Cuyo. San Martín sabía que para concretar su proyecto necesitaba poder político y poder militar. Por eso pide que lo nombren gobernador intendente de Cuyo. Pero que el tipo pedía ser gobernador y era gobernador. ¿Cómo es? No, no. Lo que pasa es que para Buenos Aires, cuanto más lejos estuviera San Martín, mejor. Ahora, pero San Martín no tenía ningún tipo de experiencia política porque era militar. Me parece que tu imagen de los militares está un poquito marcada por las experiencias de los últimos años. Sí, de los últimos 50 años. Sí, también totalmente entendible. Pero San Martín era otro tipo de militar. Un militar que como gobernador fomentaba la agricultura, la metalurgia, fundamental para hacer cañones y fusiles. Fomentaba la educación popular, la cultura popular. Fundó bibliotecas, fundó escuelas. Hizo un sistema impositivo muy justo donde pagaban más los más ricos. El cruce de los Andes no hubiera sido posible sin el apoyo del pueblo cuyano. Buenos Aires ni hablar nada. Bueno, había asumido a Purredón como director supremo que era amigo de San Martín y algo de apoyo le da. Pero de todas maneras, con eso evidentemente no alcanzaba, ¿no? Y ahí sí aparece la gente, ¿no? Ahí aparece la gente, sí. San Martín decretó que la mitad de los sueldos de los cargos públicos fueran donados. Creó impuestos al vino y al aguardiente. Declaró públicas las tierras de los espaniles fallecidos. Y las joyas de la dama de la alta sociedad. Esa parte siempre me gustó. Lamento desilusionarte. Pero el total de lo obtenido por las joyas que ya no usaban las damas ricas de Mendoza fueron 216 pesos. Esa apenas alcanzaba para comprar unas 50 mulas. ¿Sabés cuántas mulas usó el ejército de los Andes? ¡Venga, ayuda! ¡Vamos, vamos! 10.000. Si esta gente entregó sus joyas, era toda bellutería barata. Próbatelo, amiguito. ¿Te queda bien? Me parece que ahí está. Buen día. Este pueblo aportó todo lo que tenía. Desde hombres hasta mantas, mulas y comidas para terminar con tres siglos de barbarie. Si no puedo reunir las mulas que necesito, me voy a pie. Es menester hacer el último esfuerzo en Chile. Pues si esta la perdemos, todo se lo lleva el diablo. Me falta el tiempo, el dinero y la salud. Pero así vamos tirando hasta la tremenda. La verdad es que estas montañas meten miedo, ¿no? De solo pensar recorrerla a piedra dan como escalofrío. Sí, sí, pensá que esta es la precordillera. Imaginate cruzar la cordillera. Y hubo un hombre que se animó a cruzarla solo. ¿Quién? Álvarez Condarco. ¿Y quién era Condarco? Condarco era uno de los mejores agentes que tenía San Martín. Un tipo con una memoria realmente prodigiosa. San Martín necesitaba un mapa para cruzar la cordillera. Lo manda a Condarco por el Paso de los Patos para levantar este plano. Y además lo manda con un acta de la independencia argentina para que se la entregue a Marco del Ponte, el gobernador de Chile. Pero eso es suicida. Sí, efectivamente. Lo primero que pensó Marco del Ponte fue fusilarlo a Condarco. Pero afortunadamente reacciona como quería San Martín. Lo expulsa de Chile por el camino más rápido que resultó ser el de Uspallata. Claro, entonces si San Martín sabe cuál es la forma más rápida para cruzar los Andes y llegar a Chile. Elemental, Mario. Realmente es un gran desafío cruzar los Andes, incluso hoy con todos los avances tecnológicos que hay, ¿no? Y pensá que las dificultades nos terminaban en el terreno, en el escarpado de las montañas o en los precipicios. De día, temperaturas de más de 30 grados. Y durante la noche corre el viento helado con mínimas de 10 bajo cero. El ejército de los Andes llevaba 10.000 mulas. Llegaron a Chile menos de la mitad. 1.600 caballos, 700 reces, 5.500 hombres, 22 piezas de artillería. Todo esto sobre un camino algo angosto, de entre unos 30 a 50 centímetros de ancho. Digamos, como tres y dispuestos uno al lado del otro. Plato único, una pasta de charqui, carne seca y salada, molida con grasa y con ají picante que se comía disuelta en agua hirviendo. Sí, antecedente de la moderna sopa instantánea. Ideal para una vida sana al aire libre. La gente. La gente. Sí, 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 estoy bien. Gracias. No, una cosa de nada. ¿Cuál es esto del paciente, doctor? Y la salud en general es muy precaria. Padece de problemas pulmonares, además tiene reuma y una úlcera estomacal. Este hombre debe tratarse y guardar reposo absoluto. Sí, no hay problema. Libera Chile y Perú y de ahí derechito la cama. Reposo absoluto, señores. Reposo absoluto. Sí, sí. Dígaselo a él. El cruce de los Andes tuvo varios frentes. La intención de San Martín era que el enemigo no supiera por dónde llegaría el ataque. Antes de entrar en batalla, a cada soldado se le dará una ración de vino o aguardiente, prefiriéndolo primero. Los heridos que no puedan andar con sus pies no serán salvados mientras dure la batalla. Porque necesitando cuatro para cada uno se debilitará la línea en un momento. Recomiendo a los jefes de caballería llevar a retaguardia un pelotón de 25 a 30 hombres para sablear a los soldados que intenten volverse. ¿Y cómo llega San Martín acá, a Chile? San Martín planeó que todas las divisiones se encontraran entre el 6 y el 8 de febrero de este lado de la cordillera. ¿Y lo logró? Con una precisión matemática, diría. El 8 de febrero se juntaron las divisiones, tomaron los pueblos de San Antonio y Santa Rosa, establecieron una zona liberada y de ahí pudieron lanzar el ataque fulminante sobre Chacabuco. Eso fue el 12 de febrero de 1817. Sí, sí, una de las batallas más espectaculares de la historia universal. El 12 de febrero de 1817, las tropas realistas se encontraban apostadas junto al cerro de Chacabuco. San Martín desplegó dos flancos, un ala izquierda a cargo del chileno O'Higgins y una columna derecha al mando de Soler. A la madrugada del día 12, el ala izquierda se puso en contacto con los realistas. La resistencia era sostenida y el combate resultaba indefinido, hasta que cerca del mediodía llegó el ala de Soler, lo que definió la batalla. Hay que avisar a la artillería que acorten los tiros, están cayendo muy largo, la gente y el enemigo se está moviendo hacia adelante. Y avisar a la... ¡Mionista! Los realistas dejaron en el campo 500 muertos, 600 prisioneros y mucho armamento. Los patriotas perdieron solo 12 hombres y tuvieron 120 heridos. Dos días después, las tropas del Libertador entraron en Santiago. Un cabildo abierto le ofreció el gobierno, pero él no lo aceptó. Los realistas evacuaron sus fuerzas hacia el sur de Chile. Y la noche del 19 de marzo de 1817, sorprendieron al ejército de los Andes en la planicie de Cancha Rayada, destruyendo gran parte de la organización militar patriota. Las fuerzas libertadoras, una vez reorganizadas, derrotaron al ejército realista cerca del río Maipú, el 5 de abril de 1818. Con la victoria de Maipú, empezaba el fin del dominio español en Sudamérica. Bueno, entonces lo de Chile ya estaba hecho. Nos vamos a Perú. Esperá, esperá. Pensá que siempre hay alguien dispuesto a intentar frenar la revolución. ¿El gobierno de Madrid? ¿El gobierno de Londres? Buenos Aires, Mario. El directorio que estaba a cargo de Rondó pensaba que había algo mucho más importante que combatir a los españoles. Me imagino. Combatir a los opositores del directorio. ¿Cómo adivinaste? Y hace 41 años que vivo en la Argentina. Algo aprendí. Rondó quería que San Martín bajara al litoral para reprimir a los federales y un personaje que se estaba tomando muy molesto para los intereses porteños. ¿Quién? Un tal Artigas. El caudillo José Gervasio Artigas defendió la revolución de los embates españoles y portugueses que asolaban la banda oriental. Fue el primero en plantear en estas tierras las ideas republicanas y federales. Buenos Aires siempre lo enfrentó. El directorio rechazó a sus diputados para la Asamblea del 13 y llegó a ponerle precio a su cabeza. Entonces San Martín nunca fue a reprimir a Artigas. No es malo. Tenía un profundo respeto. Lo llamaba paisano querido en sus cartas. Entonces, esta negativa, reprimir a Artigas, prometió la caída de un gobierno tan impopular como el directorio que había facilitado la invasión a la banda oriental. Ahora sí, vamos a Perú. No, no, para, tranquilo. Ya vamos a ir a Perú. Antes te quiero mostrar el primer monumento que se levantó en el mundo a la memoria de San Martín. Perdón muchachos, hay un error. El primer monumento que se hizo a San Martín no fue acá en Buenos Aires. Fue acá, en Santiago de Chile. Lo que pasa es que para los dirigentes porteños, San Martín era un traidor. Me imagino que esta vez San Martín no habrá recibido demasiada ayuda de Buenos Aires, ¿no? Eso vamos que te cuento. El gobierno de Buenos Aires le promete a San Martín 500 mil pesos para su campaña libertadora. Pero solo le van a llegar 300 mil. El eterno retorno. Qué hijos de... No, tranquilo, Mario, que San Martín no sea chico, ¿eh? Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se nos acaben los vestuarios andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La liberación de Chile le entró a otro libertador americano. Bolívar. Claro, que había recuperado Bogotá y ha formado la Gran Colombia. Entonces a los realistas se le venía anoche porque estaba Bolívar por el norte y San Martín por el sur. Por eso enviaron desde Lima un refuerzo de 3.000 hombres al puerto de Talcahuano. El gobierno chileno le da a San Martín el apoyo que el gobierno argentino le había negado. Alguna escuadra al mando de Tomás Cochrane y así San Martín pudo enfilar hacia Pisco. El 12 de septiembre la flota libertadora fundía en el puerto de Pisco, se aprovisionan de víveres, se suman efectivos y marchan hacia Lima. San Martín bloqueó el puerto de Lima mientras que genera arena y marchó al interior para suelevar a la población nativa. Y obtuvo el importantísimo triunfo de Pasco. A partir de esto evidentemente el virrey se asustó y le propone a San Martín una amnisticia. Conociendo a esta altura el pensamiento de San Martín, me imagino dónde lo habrá mandado el virrey, ¿no? Claro, exactamente. Así que la guerra continuó por tierra y por mar hasta que en julio de 1821 el ejército libertador puede entrar en Lima, liberarla. Y el pueblo de Lima en premio lo regala nada más y nada menos que el estandarte de Pizarro. Habían pasado casi tres siglos desde que Pizarro usurpó el imperio de los Incas, instalando un régimen de terror, de saqueo. Finalmente San Martín podía cumplir su sueño de liberación del continente. Y de este mismo balcón proclamó la independencia del Perú. Obviamente habrán formado un gobierno independiente. Claro, que lo nombra protector del Perú con plenos poderes civiles y militares. El gobierno de San Martín en Perú fue brillante. Organizó el Estado, fundó bibliotecas, abrió la esclavitud y terminó con el tributo indígena impuesto por los españoles hacía siglos. En mayo de 1822 San Martín decide mandar una misión a Buenos Aires para pedir ayuda para terminar de una vez por todas con la guerra con los españoles. ¿Le pide plata a Rivadavia? Dejame adivinar, no le mandó ni un mango. Claro. Y cuando San Martín se convence de que Buenos Aires no lo va a ayudar, decide que evidentemente llegó el momento de pasarle la posta a otro, ¿no? Para decirlo de forma histórica, Felipe, San Martín tenía las pelotas por el suelo. Además, esto termina un poco con el misterio de Guayaquil, ¿no? Esa famosa reunión. Claro, cuando efectivamente San Martín se da cuenta que ya Buenos Aires no va a colaborar y piensa claramente que se tiene que retirar, ¿no? Por eso decide dejarle la comandancia a Bolívar, renuncia a su cargo en Perú y de ahí marcha hacia Mendoza en 1823. Enterado de la grave enfermedad de su mujer, San Martín pide permiso para viajar a Buenos Aires, pero Rivadavia se lo niega aduciendo que no podía garantizar su seguridad. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. El temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. Como Breno y Castelli, como el mismo Belgrano, San Martín vivió enfrentamientos permanentes con el poder central porteño. El triunvirato, los directores de Posadas y Alvear y la unipresente figura de Rivadavia fueron sus enemigos declarados. Le negaron siempre apoyo económico y político y le ordenaban abandonar la campaña libertadora para venir a reprimir con su ejército a los opositores. Es que el gobierno de Buenos Aires siempre estuvo más interesado en defender las rentas aduaneras que la independencia. Tendríamos que empezar a hablar de unitarios y federales, ¿no, Felipe? Claro, estamos en el lugar indicado. ¿Acá, en la vieja aduana de Buenos Aires? Claro, Mario, ¿vos qué te pensás? ¿Que las disputas entre unitarios y federales eran por los colores de la bandera? Eran por la aduana. ¿Por el control de la guita? Claro. Buenos Aires durante la guerra de la independencia reunió recursos económicos y humanos y esto incluía el manejo de la aduana. Pero en 1816 la nacionalizaron. Está loco. La aduana es la principal fuente de ingresos y es un arma política importantísima. Nuestros retenientes de Buenos Aires y el litoral parecieron conformarse con las ganancias obtenidas por la exportación de cuero, de tazajo, de cebo. No destinaron ni un centavo a la transformación de esa abundante materia prima en productos elaborados. Eso le ha permitido el ahorro de muchas divisas, la creación de puestos de trabajo y una cierta autonomía frente al capital inglés. Vender materias primas para comprar productos elaborados. ¿Me suena, Felipe? Sí, sí. Lo que pasa es que las cosas no cambiaron demasiado. Cuando el poder central se debilita, surge en la figura de los caudillos. ¿Dónde salieron los caudillos? No, Mario, estamos jugando. Eran tipos que habían luchado contra los indios en la frontera, que habían combatido por la guerra de la independencia. Era gente que tenía plata y estaba en mejores condiciones que el poder central para bancar un ejército, por ejemplo. Yo tengo un caudillo. López, en Santa Fe. Sacó carta. Organiza Santa Fe. Promueve en 1819 la sanción de una constitución provincial, democrática y federal. Tomá, tengo una constitución. Sí, sí, pero ojo que Buenos Aires también juega, ¿eh? Ahora saco yo. El Congreso Nacional sanciona una constitución para las Provincias Unidas, inspiradas por principios aristocráticos y centralistas. Sí, pero no vamos a aceptar semejante constitución, Felipe. Sí, pero Buenos Aires tampoco va a aceptar que las provincias hagan lo que quieran. Está todo mal. Como Entre Ríos y Santa Fe se está mandando para Buenos Aires, nuestros muchachos se defienden. El directorio le pide ayuda al general Le Cor, jefe de las fuerzas portuguesas en Brasil, para que invada la banda oriental. Así que Artigas se defiende. Así que yo voy a agarrar soldados y te voy a rodear Buenos Aires. El ejército del norte, que era lo que aparentemente contaba el directorio, recibe la orden de bajar a Buenos Aires. No, porque en la posta de Arequitos se sublevan a instancias del general Bustos, de Córdoba, que quería precisamente que Córdoba se independienta. Así que decirle adiós a estos. Y los muchachos de Córdoba también se mandan a atacar Buenos Aires. Y entonces el director supremo Rondo moviliza a las milicias. Va a haber enfrentamiento, ¿eh? ¿En dónde? En Cepeda. La derrota del directorio es definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigen la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Entonces, Bustos, se asegura Córdoba. Ramírez lo imita en Entre Ríos e Ibarra en Santiago del Estero. Si no me equivoco, árabe o sentucumán. Efectivamente. Pero ojo que Buenos Aires también se constituye como provincia independiente. Y su promover gobernador Zarratea firma con los caduillos el Tratado del Pilar, que establece la necesidad de conformar un nuevo poder central. Claro. Y también comprometerse con Artigas a consultarle todo. Sí, pero una mera formalidad. ¿Por qué? Porque era consultarlo sobre un hecho consumado. Así que, en definitiva, la Liga de los Pueblos Libres, que habían formado López, Artigas y Ramírez, queda liquidada. ¿Y qué pasa con Artigas? Entonces, marcha al exilio en Paraguay, donde morirá solo y olvidado en 1850. ¿1850, como San Martín? Exactamente. Artigas pasó 30 años exiliado en el Paraguay. Vivía humildemente en una modesta chacra, rodeado de indios y campesinos que hablaban en guaraní y lo llamaban Caray Marangatú, padre de los pobres. Murió Nibiray, un pueblo rodeado de bosques a los 86 años, el 23 de septiembre de 1850. Solo cuatro personas acompañaron los restos de Artigas y pagaron su sepultura, una solitaria tumba en la tierra. Cinco años después, su cuerpo fue repatriado al Uruguay. Las Provincias Unidas entran en un largo periodo de anarquía. ¿Qué les hemos que decir que entran en un gran quilombo? Algo así. Para que te des una idea, la provincia de Buenos Aires tuvo en un solo día tres gobernadores. Eso es como no tener ninguno. Te cuento. Un día, el gobernador y de Alfonso Ramos Mejía... Sí, sí, basta, 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 basta. Basta. Mirá lo que es todo esto. Basta, por Dios. Basta. Buenos Aires, que había liderado el proceso independentista, era incapaz de disciplinar al resto de las provincias en un proyecto común. Principalmente por su negativa a compartir los ingresos de la aduana. Los caudillos del interior desafían al poder central y se rebelan contra su intento de imponer una constitución centralista. Tras la derrota de Cepeda, el directorio se disuelve y el territorio de las Provincias Unidas quedó dividido en gobernaciones. Era el comienzo de la anarquía. La provincia de Buenos Aires está atravesada por serios conflictos internos. Bandas armadas encabezadas por Balcarce, Zarratea, Soler y Dorrego se enfrentan para dominar la situación. Cuando el caos empieza a amenazar el desarrollo económico de la región, los estancieros van a buscar una figura que garantice el orden. Y la encontraron entre uno de ellos, Juan Manuel de Rosas. ¿Hasta cuándo vagaremos de revolución en revolución? ¿Hasta cuándo el crimen será halagado por la impunidad? ¿Cuándo será el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? La unión, mis compatriotas, la santa unión, la patria nos la pide. Con sus colorados del monte, Rosas logra imponer como gobernador a Martín Rodríguez, cerrando así la etapa más turbulenta de la provincia. Rodríguez cura como gobernador en septiembre de 1820 y nombra su gabinete a Manuel José García. El que había intentado vender el país a los ingleses. Y también nombra a un tal Rivadavia, el que lo vendió. ¿Por acá también pasó alguien prometiendo una revolución productiva? No, no creo, pero el que sí pasó fue Bernardino de la Trinidad González Rivadavia. ¿Para vosotros Bernardino Rivadavia? Bernardino Rivadavia, exactamente, sí, el mismo. ¿Hasta lo habíamos dejado a ese muchacho? En Río de Janeiro, ¿te acordás con Belgrano? Tratando de parar la traición de Alvear que le querían entregar a los ingleses las provincias unidas en protectorado. Bueno, está bien, un patriota Bernardino. No, 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 estoy interesado. Lo que pasa es que hace frío, está por llover, está por ser de noche. No, 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 no me parece un barrio muy amigable. Pero ¿sabés qué? A Rivadavia, en cambio, a Londres le encantó. Le gustó la revolución industrial, todos los avances tecnológicos, culturales, políticos, las ideas liberales. Y eso, muy amigo de un pensador liberal que se llamaba Jeremy Bentham. ¿Qué grande y gloriosa es vuestra patria, mi querido amigo? Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza, que parece haberla destacado del resto del mundo a propósito. Y bueno, por supuesto, que yo llevaré todas estas novedades a Buenos Aires. ¿En qué año? 1821. Me parece que en 1821 a Buenos Aires no era muy parecido a Inglaterra. La verdad que no. Vamos a empezar a hablar de Rivadavia desde cero. Como te conté, volvió al país para estenar su cargo de ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Algo así como un primer ministro, ¿no? ¿Y qué había pasado con todas esas ideas que había mamado Rivadavia en Inglaterra? Imagínate. Acá la clase de dirigentes solo mamaba leche de vaca, ¿no? Eran muy conservadores y bastante desconfiados de las novedades. Pero igual Rivadavia empezó a mandar proyectos a los locos y a ganarse enemigos a los locos también. ¿Esto no lo habíamos visto en otro lado? Claro, es una copia del Panteón de París. Se terminó de construir ante el ministerio de Rivadavia, que quería convertir a Buenos Aires en una especie de ciudad europea, ¿no? Y toda la plata salía de la aduana. Claro, la aduana arrecadó unos 2 millones de pesos por año. Y encima la plata la dejaban acá en Buenos Aires. Claro, porque Rivadavia y sus muchachos que pensaban que no había nación se contaban de la plata de la aduana para gastarla acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Y esos gritos? Lo que pasa es que Rivadavia se metió con la iglesia, le suprimió los fueros y le confiscó los bienes y propiedades. Claro, ¿y cómo termina la protesta? ¿Eso responde a tu pregunta? La cabalgata modernizadora de Rivadavia no se detiene ante nada. Fundó el Museo de Historia Natural, la Universidad de Buenos Aires, agrandó la Biblioteca Nacional, creó la Dirección General de Correos, Postas y Caminos, importó a científicos europeos, físicos, botánicos, astrónomos, fundó la Bolsa de Comercio, el Museo Público de Buenos Aires, el Cabinete de Física, el Registro Oficial, el Banco Nacional, la Caja de Ahorro... ¿Qué está pasando acá? No sé, vamos a ver, a ver... Perdón, permiso. Permiso. Gracias. Señores, señores, me voy a referir a la necesidad de la creación de una nueva ley de votos. ¿Ya se discutía una ley electoral? Sí, fue la primera vez que se planteó. De hecho, fue un proyecto de Rivadavia, bastante avanzado para la época, te digo. En el Congreso se escuchaban voces más audaces, como la del representante de Santiago del Estero, Manuel Dorrego, que quería que el voto fuera para todos. La razón que ha impulsado a la Comisión a privar del voto activo a los domésticos a sueldo y a los jornaleros es la falta de libertad que supone en ellos igualmente una falta de capacidad. Y de aquí surge lo siguiente, la aristocracia, la más terrible, si se toma en cuenta esta resolución, porque es la aristocracia del dinero. Y si esta aristocracia se mantiene, deja y da por el suelo, y da por el suelo al sistema representativo que fija su base en la igualdad de los derechos. ¡Muy bien! 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 Permiso. Claro que los planteos de Borrío va de mucho más allá. Se tiraba en contra de los que solo querían que votaran los comerciantes y los capitalistas, ¿no? ¿Y cómo se votaba? ¿Por qué pregunta? Porque usted es un jornalero, hombre. Fíjese, mírese cómo está vestido. Vos, llévenselo. Es ridículo. Doctor. Fiscal. ¿Nombre? Bernardo Gutiérrez. Bernardo. ¿Edad? 40 años. ¿Oficio o abogado? Abogado, claro. ¿La propiedad dónde la tiene? En Avenida Real 245. ¿Y por quién vota? Por Juan José García. Doctor. Usted vota por Saturnino Quintana. No, fiscal. Yo voto por Juan José García. Eh, doctor. Por Saturnino Quintana vota hoy. Por García... No. Por Quintana, doctor. Llévenselo. Usted vota por Saturnino Quintana porque es el máximo patriota del país. ¿Ustedes? ¿Por quién votan? No, no. Nosotros ya nos estábamos yendo. No, estábamos... Sí. Doctor. Igor Doríguez. Mozo. Mozo. Sí. Dos cafés, por favor. Sí, ya va. Dame un descanso. Luego te pido un pequeño descanso. Sí, sí, no hay problema, Mario. Está bien. Pero mirá que la historia no para, ¿eh? Aunque a veces se olvida. O por lo menos algunos quieren que se olvide, ¿no? Como por ejemplo Rivadavia, que sentó un antecedente nefasto. Para, no hizo lo que estoy pensando. Sí, sí, dictó una ley de olvido. Pero, ¿con qué motivo hace esto este tipo? Y, como siempre, para pacificar el territorio, para proponer a la unidad nacional. Bla, bla, bla. Bla, bla, exactamente. Es preciso no acordarse de las ingratitudes, ni de los errores, ni de las debilidades que han degradado a los hombres o afligido a los pueblos en esta empresa demasiado grande y famosa. Por esto, ha pensado el gobierno que obra dignamente proponiendo, en esta oportunidad, el adjunto proyecto de Ley de Olvido. 150 años después, estos tipos siguen usando las mismas excusas. Copian las mismas excusas. ¿Me pueden dejar escuchar? ¿Qué pasa? ¿Todavía está hablando de Horrego? No, no creo. ¡Ozan, argentinos! Jamás entregaremos las terras del río da Prata. Si las desean, terán guerra. ¡Guerra! ¡Esas terras son noces! ¿Qué dice el brazuca? Dice que Brasil ha llegado a la guerra a la Argentina por la posesión de la banda oriental. Después te cuento. ¡Agentinos! Felipe, hay algo más que tenga que saber de arriba, ¿adavía? Sí, que fue nuestro primer presidente. ¿Y eso cómo fue? Y en 1824, representantes de todas las provincias se reunieron en Buenos Aires, que estaba gobernada por las heras. Sí. El Congreso sancionó la ley de presidencia, que creaba el cargo de presidente de la República, y Don Bernardino estrenó con todas las pilas el cargo de presidente. Dictó la ley de capital, que transformó a Buenos Aires en capital de las provincias unidas del río de la Plata. No les debe haber gustado nada la gente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nada, nada. Más Rivadavia tenía cada vez más enemigos. Rosas, Dorrego, Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano, que cabezaban la oposición popular porteña, federales, federales del interior, los ganaderos, los religiosos. ¿Y cómo aguantó? Bueno, tanto lo aguantó. Tuvo que renunciar en junio de 1827 y se llevó a su casa a los pueblos que había traído a la Casa de Gobierno. Todos, todos no. Dejó el famoso sillón de Rivadavia. El sillón también se lo llevó a Mario. Este no es el sillón de Rivadavia. Este es otro mito. Con la caída de Rivadavia se reanuda la guerra civil y vuelven las autonomías provinciales. ¿Y acá descansan los restos de Rivadavia? Sí. Sí, sí, pero por contra de su voluntad. Ah, ¿cómo es eso? Y cuando él deja el poder se va a Europa y deja dicho en el testamento que su cuerpo nunca vuelva a Buenos Aires. Pero acá no se respeta ni siquiera la voluntad de los muertos. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia. Nuestra primera deuda externa. Ah, ¿él empezó todo? Él tuvo la iniciativa. Acá están los papeles. ¿Quieres verlo? Sí, claro, dale. Supuestamente en el préstito se pidió para levantar pueblos en la frontera con el indio. Para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el puerto, ¿no? ¿Y en cambio qué se hizo con la plata? Y se levantaron coimas, se construyó una red de retornos. Y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina. La toma de deuda externa como forma de crecimiento. ¿Vamos a verlos? Vamos a verlos. El empréstito se pidió por un millón de libras, pero a Buenos Aires llegaron solamente 570.000. De las cuales solamente llegaron 60.000 en efectivo. El resto llegó en letras de cambio sobre casas comerciales británicas, casualmente propiedad de los gestores del empréstito. Pero pará, ¿qué pasó con las...? ¿Otras 430.000 libras? Claro, con las restantes. Es un poco difícil de explicar, te digo. Hubo muchos manejos turbios, plata que quedó en el camino. Y muchos dicen que Rivadavia estaba al tanto de todo y usó unas 6.000 libras del empréstito para gastos de representación diplomática en un viaje que hizo a Londres después de renunciar a la presidencia, ¿no? Pará, vamos a guardar esto acá. ¿Y esto? No sé. Vamos a verlo. Vamos a verlo, claro. Ah, Mr. Castro. Mr. Bering, it's always a pleasure meeting you. Likewise. Do you sit down, please? Thank you. Well, I have a deal for you. You place the bonds of the million pounds at 85 in London, but you send 70 to Buenos Aires. The difference, 150, we divided. 30.000 for you, 120.000 for us. But will the government of Buenos Aires agree to the operation on those terms? Mr. Bering, 120.000 guarantee the approval of the government of Buenos Aires. Perfect, then. We have a deal. Do indeed. Che, qué tipo patriótico este Félix Castro. Sí, pero la cosa no terminó ahí, ¿eh? Para muchos la figura de Rivadavia quedó asociada al afán de progreso, a la modernización. Pero fue algo más que eso. Con Rivadavia se inició una larga cadena de negociados, una forma perversa de empobrecer la Argentina. No fue solo Rivadavia, ¿no? No, no, claro que no. Él puso la primera piedra porque se quedan construyendo muchos de los futuros gobiernos, civiles, militares. Un vaciamiento de recursos que hizo que la Argentina, la independencia de nuestro país, fuera así como una especie de formalidad, te diría. Qué tremendo. Ahora, Felipe, ya me contaste qué pusimos de garantía para semejante empréstito. Y lo estás viendo. ¿Qué cosa, Felipe? Acá no hay nada. Esto, todo esto, toda la tierra pública fue puesta en hipoteca. Felipe, ¿hay alguna manera de que un programa de historia argentina tenga un final feliz? Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta. En el próximo capítulo de Algo Habrán Hecho, el primer clásico Argentina-Brasil fue algo más que un encuentro deportivo. Cómo se gana una guerra y se entregan las tierras disputadas. Hoy, se pudrió todo. La Valle da el primer golpe de estado de la historia argentina. El misterioso asesinato de Facundo Quiroga. ¿Quién fue realmente Juan Manuel de Rosas? Ortiz de Rosas. El rey es como un padre. Amar, gobernar, castigar y recompensar. Es todo lo que debe hacer. ¡Bravo! El héroe que defendió la soberanía fue el líder de un régimen de terror. ¡Una niña federal! Y le pido al Todopoderoso que no me dé una muerte natural, sino degollando franceses unitarios. ¡Viva la guerra! ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva la Santa Confederación! La televisión argentina entra por primera vez a la casa donde murió San Martín en Boulogne. ¿San Martín no muere en este cuarto? No, no muere en este cuarto. Algo habrán hecho. La historia continúa. La televisión argentina entra por primera vez a la casa donde murió San Martín. La televisión argentina entra por primera vez a la casa donde murió San Martín, Ya su trono dignísimo en pie, ya las provincias libres les pongo, y las cibles del mundo respondo, ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Al gran pueblo argentino, salud!